No, no, a ver, no me vengas con ataos ahora, ¿eh? ¿De quién es esta, güey? ¡Lata! ¡Oye! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Estamos acá en el puente del río Quinchilca, donde va a ser el campeonato. Les estoy mostrando el río, está súper bajo. Y el campeonato es justo acá, al lado del puente. Así que, bueno, desearles suerte a todos. Agradecer a la gente de Fluir Pesca por organizarlo. Y por apoyar en todo el tema de la organización de la liga. Este campeonato nos da puntos para la liga. Es un campeonato en parejas. Las distancias entre tramos, los tramos son de 200 metros más o menos. Y las condiciones del río están bastante desafiantes, a pesar de que, al haber menos agua, los peces se juntan más en los lugares que deberían estar. En un ratito más les voy a mostrar el camping, el lugar de reunión donde van a ser los desayunos, el almuerzo. Y seguramente ya mañana, el almuerzo final y cierre va a ser en la cervecería Saika. Porque es más fácil hacer la entrega de premios y qué sé yo. Para nosotros, con la Cami, con mi señora y la parita pescadora, estamos quedándonos en el camping, junto con varios compañeros más. Así que, vamos a mirar de qué se trata y cómo están las cosas por ahí. Ya, aquí estamos en el camping. Les estoy mostrando, hay varias carpas allá, más. Allá también. Somos varios, algunos se fueron a cabaña. Pero estamos todos acá, pasándolo bien. Aquí está el Pablo, el ganador de la rifa. Dorjito, la Cami, y por acá, este es el sector donde es la reunión mañana en la mañana. El desayuno es a las 7 de la mañana. Tenemos un desayuno acá. Reunión, pasan las picas, pasan las bandejas para medir las truchas. Y partimos a los tramos que están en el río donde yo les mostré el puente. Es el quinto tramo, hay cuatro tramos hacia abajo y después 14 tramos hacia arriba más o menos. Entonces, ahí está la gente de Fluir. Nuevamente, agradecer a la gente de Fluir. Están por allá. Bueno, así estamos todos juntos compartiendo. Pero espero que ya esta vez sea todo perfecto. ¿Sí? Porque va a llegar un día, que lo que decía siempre, llegará un día que plicas que no entiendo, no voy a poder darlas. Entonces, es, sobre todo, cuando yo entrego una plica, lo que no quiero es que luego venga el pescador. Es que mi control no sabía rellenarlo. Ya, es tu plica. Son vuestras. Por lo menos, debéis de preocupar de que vuestro control la rellene bien. Es súper importante eso, ¿vale? La plica, la entregáis al control, la recibís. Debe firmarla. Y si la pica es una tonta, en el momento en que debéis cantar que todo esté bien. La plica que está firmada y el control se ha ido, se acabó. Ya no le da nada que hacer. ¿Sí? Pero la plica es puesta, la entregáis vosotros, no se la diga que lleva el control. Miguel Manriquez, Felipe Manriquez. ¿Control no proteja? Eh, ellos, parte de mi estado. Medidores, sí. Pulselitas. Ahí los picos. Felipe. Mercadores. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Héctor Sepúlveda. Javier Muñoz. Pulselitas. Acompañantes, por favor, los que tengan acompañantes, que lo comuniquen para que reciban la pulserita extra también. Bueno, como vieron ahí, estuvimos reunidos a primera hora, siete y media, casi las ocho de la mañana. Habíamos tomado un desayuno antes, que consistió en un sándwich, que estaba incluido en el precio que se paga por la inscripción. Un agua mineral y un cafecito, un té, dependía de lo que cada uno se quería servir. Yo voy caminando porque al lado del camping nos tocó controlar el 6, nos partimos pescando. Así que me vine caminando nomás. Jorge se iba a venir en auto para tener las calles en el auto y qué sé yo. Pero ya están todos dispuestos, se están todos desplazando. Hay unos tramos que quedan bastante lejos, así que se desplazan en auto. Lejos entre comillas. Porque es un tramo que se pesca de dos kilómetros, más o menos un poquito más. Hay unos tramos más lejos que hay que ir en loco. Pero como ven, estamos acá al lado del puente. Los tramos parten pegado al río San Pedro. Y terminan como... Son 19 tramos y cada tramo son de 200 metros más o menos, para que se hagan el cálculo. Son como 4 kilómetros de río que se pesca. Ya estamos llegando al tramo 6. El tramo 6 parte del puente hacia arriba, un poquito antes del puente. Es un tramo lento, me tocó pescar este tramo. Y cuesta pescar, la verdad. Me tocó para el primer campeonato, en la tarde. Así que vean ese video, porque aparezco sentado por aquí. Comenzando, contándole sobre el tema. Listo, irlo. Tramo 6. De aquí al frente, hacia arriba, hasta donde aparezca el mismo poste, pero con número 7. Es el tramo que nos toca controlar. Y nos va a tocar pescar de aquí, hasta un poste que hay parecido a este, pero con el número 5 río abajo. De todas formas, para los que se están preguntando cómo funciona un campeonato y algunos truquitos, pueden dejar un link acá en la descripción del video. Justo el día en que estoy acá en el campeonato, se publicó el video en el canal de YouTube de qué consiste y cómo se trata y cómo funciona un campeonato. Así que, no se lo pierdas. Listo, ya estamos controlando ya. El amigo ya sacó una trucha de arcoírez de 27. Su pareja sacó otra trucha, pero no a la talla, aunque han pasado pocos minutos. Ahí se están comunicando entre ellos, cosa importante hacer. Menos mal que me puse Wither porque está nublado, está más fresco. Les voy a mostrar de nuevo nomás. Esta es la plisca de Alex, de Félix, perdón. Aparece la hora en que pesca, después la hora en que controla. Esta es la plica de él. Pongo la especie, marco la talla y marco la hora. Finalmente, tengo para marcar hasta 48 truchas. Acá se coloca el total de capturas, cuál fue la pieza mayor. El total de puntos no lo pongo yo. Firma el pescador, firma el control. No sé si tenemos alguna discrepancia, la anotamos acá, pero hasta el momento no vemos ninguna. Supongo yo. Pero cambiaron de estrategia. Están pescando al hilo. Ahora están pescando con emergente. Y hasta el momento el resultado ha sido dos a una. Dos a ninfa. Ha sacado acá el amigo Félix. Y una con emergente. Bueno, quería mostrarles que... Nos hicieron una comida especial porque con la Cami somos vegetariano. Así que todos los que se apuntaron al almuerzo. O al evento, digamos. Están todos comiendo ya. La Municipalidad de Los Lagos puso sus cosas acá. Compartió la silla. Y tocaba de colacha el cordillito con papa. Pero el equipo de Jussu y de Fluir, Claudio y todos los amigos de Fluir, se preocuparon por la gente que no comemos carne. Así que nos prepararon algo especial acá sin carne. Así que bacán. Se agradece el gesto, muchachos. La jornada en la mañana estuvo difícil. Algunos tramos más que otros. La trucha más grande hasta el momento es de 60 centímetros. Más o menos 55. Así que a nosotros no nos fue tan bien. Pero por lo menos en el tramo que nos tocó, estamos segundo. Así es. Está difícil. Está difícil. Ahora nos toca el tramo 13. 13. Ya amigos, les voy a mostrar un poquito más. Está el camping. Acá tiene baño y ducha. Y para lavar la losa. Vamos para allá ahora. Y ya estamos todos. Terminando a almorzar. Se fijan bien. Lavar la losa. Acá los baños. Y ducha. Son tres baños, así que eso fue bueno. No sé si aquí se va a ver. Pero somos casi 40 personas. 40 parejas, perdón. 80 personas. Están mostrando la mesa. Es como sale. La comidita. Y los sospechosos decimos. El 13 empieza justo como en el final de la corredera. ¿Y cómo te fue? Seguido. ¿Y si es el número de hoy ahora? Ahora voy al 14. Cuando llegas al planchón o antes de que quieras al planchón. ¿Fue el número el 14? O el 13 por ahí. Nosotros venimos abajo. El 2. El 2. Una estallita bajita. Pero es de nuevo porque antes te había tocado el 2. El año pasado fiscalizamos el 2. Ah. Y ahora veo mucha gente. Anda mucho pescador abajo tirándole a los chinús. Ah, sí, vi gente acá en el tramo 5. Ponte, para abajo. Claro. Están teniendo con spin. Hola, aprovecho. Hola, aprovecho. Hola. Ya está. Ya en el Cali. Pasó el almuerzo. Estamos en el primer ramanga de después de almuerzo. Que sería la tercera. Tramo número cagatorcido. Que para los amigos extranjeros significa 14. Viene hasta el viejito pascuero por acá. Hola, amigos. Estamos acá en el tramo final del día sábado. El primer día. Mañana termina a hora de almuerzo. O sea, mañana hay dos mangas más. Una la pesco y otra controlo. Esta es la última del día donde me toca pescar. Son las 6 y media partes. Ah, no, perdón. A las 6 partes termina a las 8. Así que lo que voy a hacer, voy a empezar justo acá donde parte el tramo. Donde se juntan dos aguas. Las que vienen de este lado y pasan por las piedras. Se oxigena un poco. Y las que vienen del otro brazo de allá. Voy a partir pescando con emergentes. Porque mientras estaba controlando muy pocas truchas en ninfas. La mayoría tomaban ya cuando la ninfa se levantaba cerca de la superficie. Así que estoy asumiendo o esperando que se repita el patrón. Les recuerdo que ya esta es la penúltima semana de enero. Así que está bastante avanzado el verano. Y el río está bastante bajo. Además es un río que con todo este tema 4 o 5 años en competencia. Las truchas están más selectivas. Cuesta más engañarlas con ninfas. Hay que usar típet más finos. Porque si ven un brillito o algo, no toman la mosca. Así que bueno por ese lado. Porque nos obliga a todos a mejorar la técnica. Ahí donde está lo naranjo es donde parte el tramo 14. Así que puedo pescar de esa línea imaginaria hacia abajo. Y aquí es donde voy a partir. Se levantó un poco de viento. Así que vamos a partir con la caña de seca. ¡Ya está! Vamos a ver si partimos rajándonos. Gracias. Vamos a partir el reloj. Start fix. Aquí cada segundo un marullo de nervio. Después de cada manga es responsabilidad del pescador entregarle suplica a la organización. Están saliendo un montón. Si, está pescando con un... La aplica. Me suplica. Estamos en el día 2. Estamos en el día 2. Así es. Mañana de domingo. Últimas dos mangas. Ayer está ahí transmitiendo. ¿Ah? ¿Está transmitiendo o no? ¿Sí? Ah, ya. No, no. Es que era para hacer una corrección en lo que vi en la publicación de ayer. Ya. Que es el... Que tú dijiste que siempre valen 2 de 20 más que 1 de 40. Es que eso era antes. Exactamente. Va a depender de las bases. Hoy no. Sí. Sí. Me dijo José también. Sí, sí. Pues está bonito. Y ya vinieron todos a buscar sus picas. No, todos no. En mañana de domingo. Últimas dos mangas. Ya, mi primera manga de hoy fue relativamente... Buena. Estoy un poquito con... Mi sabor amargo en la boca. Porque se me fue una bonita trucha. Hay otras que se me fueron. Sí, pero era chica. Esta era... Cototúa. Bueno. A Jorge sí le fue mejor que a mí. Pero lo choro es que sacé un pejerrey. Bien contento con un pejerrey igual. Ahora estamos cruzando porque... Me toca controlar el tramo 1. Y acá los amigos quieren partir acá arriba. Hola. Porque... Este lugar no lo hemos pescado. Así que... Bueno. Vamos a ir a controlar. Y después ya les muestro todo el cierre. Que el carrete es en el Saica. El almuerzo es ahí. Y la premiación también hay en Saica. Aquí es donde el Quinchilca se junta con el San Pedro. Del puente para acá abajo le dan como tarro al río. Especialmente acá en San Pedro, por los salmones. Suben salmones tanto por el Quinchilca como por el San Pedro. La Cinco ya sacó su primera trucha. Lo que es bueno para el equipo porque este tramo no entregaba muchas truchas a lo largo del campeonato. Y como les comenté en algún momento, de acuerdo a las bases de este campeonato, el campeón de campeones es el que sale campeón en todas sus mangas. Es decir, en todos sus tramos. Bueno, estamos filmando en Saica. Ya terminó el campeonato. Acá es el almuerzo y después premiación y para la casa. Esto queda, bueno, voy a dejar una descripción. En la descripción del video va a estar donde queda. Pueden revisar los videos anteriores. Además es centro de evento y qué sé yo. Hacen cerveza artesanal. Tienen cerveza local. Me refiero al local de Valdivia, de la Kungsmann. Y Napo, espero que con Jorge nos hayamos posicionado de la mitad para arriba. Esperemos que sí. Vamos a mostrar por dentro este sector como bar. Y la sección eventos es la que está allá al fondo. Comentarles que, bueno, todo esto van en varios auspiciadores. Ruta 55, Fluid Pesca, Chile Pesca Mosca también. Hay unas cañas Dragón NPS que se van a rifar. Así que, bueno, les pido que, obviamente, prefieran las tiendas que ayudan a que estos eventos sean posibles. Así está por dentro. Está bastante bonito. Pintaron, estaba mucho más choro que en fechas anteriores. Así que, más adelante, les voy a mostrar ya parte de la premiación. Voy a buscar a mis señores de la barriguita pescadora que están ahí. Entre todos, hagamos una, dos a una y vaya mezclar con Mosca en el momento. Igual, queremos agradecer, como siempre, a los auspiciadores, que sin ellos esto sería imposible. La verdad es que están siempre apoyando todo este tipo de eventos, no solo aquí, sino otros eventos. Aprovecho para comunicar bien, ya sabéis que hay otros eventos en marcha, la Liga está en marcha, el próximo secautín, luego viene Marichín, luego tenemos en Alcoa de Linares, hay otro campeonato en Teno. Y, finalmente, usted, tenemos el tipo de perfilillín, que dará paso a la final, que se realizará aquí. Entonces, aquellos que podáis asistir a este tipo de eventos, la verdad, apoyad, porque esos son eventos que están organizados por Tender, el barcruz de Bresca, Tiendas, organizaciones, y una lucha de 31 y otra de 57, a la balda, Francisco Conquera Antonio Mareza. ¡Gracias! Segundo lugar, Sergio Muñoz. Néstor, Nicolás González. ¡Gracias! 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 y el hombre Pablo Bernal bueno, nos vamos despidiendo eso fue todo, felicitaciones a todos los participantes gracias a todos los ganadores no sé si lo grabé pero comentarles para que después no me pregunten acá en la sección de comentarios a lo mejor a nadie le interesa pero con Jorge salimos 13 yo estoy bien contento con el resultado estoy muy contento con que la gente que ganó especialmente por ejemplo, el primer lugar ahora es gente que está empezando en el campeonato y mientras más personas de mejor nivel participen, mejor para todos porque así todos seguimos aprendiendo un abrazo para todos, un gran saludo a todos los compañeros que participaron en este campeonato ni ven el canal y como siempre digo nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!